Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios, si estás intranquila, ay no hay que dudarlo, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios, si estás intranquila, ay no hay que dudarlo, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada Si ya tú no puedes reír, tú no puedes ni hablar, ay tú no puedes dormir, no lo dudes más porque estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios, si estás intranquila, ay no hay que dudarlo, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada Si ya no te puedes ni mover, tus manos comienzan a sudar, tu cuerpo comienza a temblar, no lo dudes más porque estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada Si, si, si Si, si Si, si Si, si Y dime cómo es Por la mano Por la mano Sí Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios Si estás intranquila, no hay que dudarlo Estás enamorada, estás enamorada Estás enamorada, estás enamorada Hay que nerviosa, te ves enamorada En la cabeza, hasta los pies Para qué negarlo, no hay que dudarlo No lo niegues, no lo dudes, no puedes negar Que se te ve y se te ve, te enamorada Se te nota, te enamorada Ya no sé, ya lo sé, te enamorada Y se delata, hay risa en tu boca Tu corazón no para y estás enamorada Colo, 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 colo No me lo niegues, ya estás lista Hoy te ve, haz un plebita Sí, sí, mamá, que tú estás enamorada No lo niegues, no lo dudes, no puedes negar Que se te ve y se te ve, te enamorada Tú que lo sabes, te enamorada Y yo que lo sé, te enamorada Enamorada De la cabeza a los pies, ¿por qué? Tu corazón no para y estás enamorada Colo, 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 colo Coge los trocos, León Ahí Do you know Masivo We run the world Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lingo Nos fuimos fuera Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lingo Grito El lingo está como, como pa Como, pa, como pa rumbear Va y pasa el lingo ¡Másimo! Toda mi gente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Tierra está como, como pa Como, pa, como pa rumbear Va y baila en lo caliente De pal y de frente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor